¡Está muriando de vaca! Dígame usted, ¿qué le dijo la carne a una moledora de carne? ¿Qué le dijo la carne a una moledora de carne? ¿Qué cosas le dijo? ¡Basta de dar tantas vueltas! ¡Ya me ha destrozado los nervios! Dígame, ¿le gusta a usted Bob Esponja? Me encanta Bob Esponja. ¡Te presento a Patricio! ¡Qué pide, se rompió! A ver, muy bien, muy bien. Hay una cosa que a mí no... yo no como carne. ¿No come carne? No come... ya, no come carne porque tiene la tensión alta. No, la tensión baja. Sí, la cara está muy cara, muy cara. ¡Ay, qué chiste para más tonto y en mi querido cocinero flojo! Señorita Bella, ¿por qué me hice cocinero flojo? Porque te duermes en plena sopa. ¡Señor! ¡Oye! ¡San Francisco de Asís! ¡No es San Francisco de Asís! ¡Tú qué estás arriba! ¡Méteme a la caula de los leones que no la aguanto! ¿Alguna pregunta sobre fauna animal? ¡Eh, ya, profe! ¡Ah, ya! Muy bien, me escucho. Yo, yo, profe. A ver... Este, ¿usted sabe cuál es el animal más grosero de toda el África? ¿Qué? ¿Cuál es el animal más grosero de toda la selva africana? Ahora, dígame, ¿cuál es? ¡El hijo de Pótamo! ¡Como mi vieja! ¡Mi vieja! ¡Mi madre, mi vieja! ¡Y a mí me basura! Profe, ¿a usted le gustan los pezitos? Me encantan los pezitos, sobre todo con salsa criolla. ¡Ay, profe! Entonces, ¿usted sabe cuál es el pez que más galopa? No, dígame, ¿cuál es el pez? ¡Esto es imposible! ¡Un pez que galopa! ¡Existe! Sí, sí. Bueno, dígame, ¿cuál es el pez que más galopa? ¡La K! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Me vuelvo, quineta, ahorita! Oiga, señor Jim. ¿Qué es el profesor? ¿Por qué la mira así extasiadamente a su compañera Selma? Profesor, por favor, son cosas íntimas. No se esté metiendo en cosas. Está bien, está bien. ¡Personales! ¡Privadas! ¿Quién dime algo bonito? Eh, no, Selma, la verdad... Sí. ...mirándote bien... Sí. ...la verdad que eres bien. ¡Oye, sinvergüenza! ¡Qué pena me da tu caso! ¿Por qué? ¿Tú no sabes acaso que la belleza va por dentro? ¿Y así? ¿Y qué espera, que no te pelas? ¡Déjame, qué malo eres! ¿Qué? Profesor, ¿usted sabe cuál es el superhéroe de los perros? Bonito, se acabó el balón de gas de mi casa. Dígame. ¿Me decía usted? Sí. ¿Qué? Profesor... ¿Qué me decía? ¿Cuál es el superhéroe de los perros? ¿No sabe? ¿Cuál es el superhéroe de los perros? Entonces, dígame, ¿cuál es? ¡El Doberman! ¡Listo! ¡Seguimos! Profesor, profesor... ¿Quién me la bebe? Al señor, pídale paciencia, señor. Ay, cal paciencia, si falta la vaina de... ¡Pídale paciencia! Falta la vaina de... Yo no tenía soplos ovarios. ¿Qué le dijo, doctor? Que se le habían soplado varios. ¡Oh! ¡Qué mal, hermano! ¡Me parece muy fuerte eso! Yo no sé, yo no sé cómo pueden prestarle atención aquí a mi querido cajero automático. ¿Qué? ¿Y por qué me dicen que cajero automático? ¿Y por qué solo te usan para sacarte plata? ¡No! ¡Mira ya! ¡Ya! 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 ¡Ya basta! Esta señora me llegó a los timbales, ya. ¡Ahí nomás! ¡Ya no doy más! ¿Qué pasa? A Cindy le dicen piscina de circo. ¡Más! ¡Aguete! ¿Y por qué? A Cindy le dicen piscina de circo. ¿Por qué? Porque para mojando el payaso. ¡Miren! ¡Todo esto! ¡Profe! ¡Todo este escándalo es por su culpa! ¡Escima de todo es mi culpa, profesor! Y de castigo a la pizarra. ¡Ajá, se la hice porque hoy no hay pizarra, profesor! ¡Pero hay pizarrita! ¡Y aquí está su plumón! ¡A la pizarra! ¡De castigo! Escribe usted la pizarra, la palabra tarzán, ya que estamos con animales. ¡Tarzán! ¡Que escriba qué, profesor! ¡Tarzán! ¡Ay, profesor! ¡Pero yo no sé cómo se escribe la palabra tarzán! ¡No sé si se escribe con H intermedia, con S, con Z, con doble N, no sé, profesor! ¡Oh, pero tranquila, mi vida mía! ¡Tarzán se escribe como suena! ¡Qué pasa! ¡Listo! ¿Sí o no? ¡Ah! ¡Como suena! ¡Tarzán! ¡Suena! ¡Ojalá! ¡Ay, ya, profesor! ¿Está bien? ¡Vamos a ver! ¡Está cargada, felizmente! ¿Se acabó? ¡TOMBÉ! 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 ¡Y usted! ¡Venga, ven acá! ¡Venga, marco! ¡Le disparo! ¡Preguntas difíciles! ¡Ay, qué miedo! A ver, el área del lago Titicaca. 8.562 kilómetros cuadrados. ¡Dios mío! El 56% está en la zona de Perú y el 44% en la zona de Bolivia. ¡Las canciones peruanas más conocidas en todo el mundo! ¡El cóndor pasa! ¡La flor de la canela! ¡El toro mata! ¡Todos vuelven! ¡Y las vírgenes del sol! ¡Mijen como yo! ¡Y así morirás! ¡La palabra millón no existió hasta el año... 1300. ¡Ay, viste! El tiempo que el sol da la vuelta alrededor de nuestra galaxia se llama año cósmico. ¿A cuánto equivale? ¡Equivale a 225 millones de años terrestres! ¡Este es el alfabeto más largo del mundo! ¡El de Camboya, porque tiene 74 letras! ¡Dígame, los animales que tienen la lengua azul! ¡Ay, azul! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ay! ¡El perro Choucho! ¡Tú! ¿Qué más? ¡El lagarto con lengua azul! ¡El otro! ¡El ozo negro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Siete! ¡Siete! ¡Dígame tres y la apruebo! ¡No sabe! ¡Tres! ¡No sabe! ¡No puedo decirle tres! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Espera que yo! ¡Porque le voy a decir los siete! ¡No! ¡No se sirve! ¡No se escucho! ¡Pueden ser los siete! ¡El cañón de Yablunshanpo en China! ¡Ay! ¡El segundo! ¡El cañón de Caligandapé en Nepal! ¡Ay, Dios mío! ¡El tercero! ¡El cañón de Trotawasi que queda en Arequipa, Berú! ¡Ay! ¡Cuánto, cuarto! ¡El cañón del Colca que queda también en Arequipa, Berú! ¡El quinto! ¡El cañón de Cuitaojo y A en China! ¡Ah! ¡El sexto! ¡Ay, el cañón de Pilaya en Bolivia! ¡Ah! ¡El último! ¡El séptimo! ¡El cañón de Río Colorado en USA! ¡Ah! ¡Esta mujer es un genio, por Dios! ¡El genio! ¡Ah! ¡Bueno! ¡El cañón! ¡El cañón! ¡El cañón! ¡El cañón! ¿Por qué? ¿Por qué le pegó? ¿Por qué le pegó? ¡Es muy feo! ¡No! ¡Sabe demasiado! ¿Alguien tiene alguna taradés final? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Puenteadita! ¿La escucho? ¡Sí! ¡Es una obra de teatro! ¡Oh, de teatro! ¡Esa tiene! ¡Cuéntela! ¡Cuéntela! ¡Primer acto! ¡Primer acto! ¡Pasa un avión y pum, 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 bombardea el Vaticano! ¡Uy! ¡Qué mal lo hace Yaya! ¡Segundo acto! ¡Ya! ¡Pasa otro avión y blum, 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 bombardea el Vaticano! ¡Uy! ¡Qué malo, malito! ¿Qué más? ¡Tercero acto! ¡Tercero acto! ¡Pasa otro avión y tira una bomba nuclear, blum, en el Vaticano! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malo! ¿Cómo se llama la obra? ¡Dígame cómo se llama la obra! ¡Puré de papa! ¡Ah! ¿Saben qué es esto? ¿Qué? ¡Esto es muerte! ¡Suelte de felinario! ¡Vamos! ¿Y dónde está el más fiestero de la pista? A ver... ¡Levantando las manos bien arriba la gente que le gusta!